Al cumplirse 94 años de expedición del decreto de nacionalización de la Marina de México, autoridades civiles, navales y militares celebraron este miércoles el Día de la Marina, fecha en la que se rinde tributo a los hombres del mar. Con una ceremonia cívica en la explanada del Muelle de La Puntilla y un acto solemne a bordo del Guardacosta Santos, la comandancia de la Cuarta Zona Naval y el Comité de Festejos del Día de la Marina compartieron con la población civil esta celebración nacional. El capitán de altura Antonio Burgueño Guardado, capitán de puerto en Mazatlán y presidente del Comité de Festejos, ofreció el discurso oficial del Día de la Marina, en el que destacó los hechos históricos que dieron origen a la Secretaría de Marina Armada de México. En la asombrosa historia de la navegación marítima existe en la perpetuidad un tiempo y un espacio meritorios consagrados al honor, al sacrificio y al valor de la gente de mar. Bienvenidos a bordo. Sorprendentes relatos de esfuerzos sumados a los miles de años que los marinos del mundo donan a nuestras generaciones, trazan con el paso de sus barcos y el filoso cortar de sus quillas la mar. Millones tras millones de rutas oceánicas por los mares de nuestros seis continentes, rutas hechas realidad sobre superficies de profundas aguas marinas, mismas que entre burbujeantes estelas espumosas brindan a todas las naciones del Orbe un mundo comunicante de progreso, de valioso intercambio general y de amistad internacional. Al evento asistieron el gobernador Mario López Valdés y su esposa Sofía Carlón de López, el alcalde Alejandro Higuera y el comandante de la tercera región militar Rubén Serrano, entre otros funcionarios de los tres niveles de gobierno. También fueron invitados alumnos de algunas escuelas de la ciudad, entre ellas dos primarias, el CEDMAR y una secundaria, así como los jóvenes cadetes de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán. El comandante de la Cuarta Zona Naval Militar, el vicealmirante Héctor Alberto Mucharras Brambila, dio lectura al mensaje que el presidente Felipe Calderón dirigió a la nación con motivo del Día de la Marina, donde se destacó la misión del Instituto Armado. Al inicio de nuestra vida independiente, México estaba impedido a ejercer en los hechos plenos dominio de los vastos recursos del mar, que correspondían a la nueva nación. El fortalecimiento de la patria exigía la consolidación en una auténtica Marina Nacional, que impulsara su progreso y defendería su soberanía. Fueron los constituyentes de 1917 quienes consagraron en nuestra Carta Magna el requisito de ser mexicano por nacimiento para pertenecer a la Marina Nacional, o para tener un puesto de mando en los buques mercantes mexicanos. Un día como hoy, 1 de junio de 1917, los marinos mexicanos asumieron el mando de las embarcaciones que navegarían al amparo de nuestra enseña nacional. Luego de la ceremonia cívica, las autoridades e invitados abordaron el buque guardacostas de la Armada de México para navegar hasta mar abierto, donde luego de un breve discurso y un toque de silencio, arrojaron una ofrenda floral en memoria de los marinos caídos. Para ser testigos del homenaje póstumo a los hombres del mar que se adelantaron en el camino, también salieron a la mar los dos remolcadores del grupo Boluda y la patrulla interceptora Mariscal, tripulados por los civiles invitados.